¡Hola estudiantes! Yo soy Marisol y en este vídeo de Pasos por Ingeniería vamos a ver varias sumatorias definidas que se usan las sumatorias definidas para abreviar una serie de sumas. Además son características súper importantes para realizar ejercicios que impliquen o tengan dentro de ellas diferentes sumatorias pero bastante complejas. Así que es muy importante verlo y para verificar estos resultados nos vamos a apoyar de la calculadora Casio ClassWiz que es este modelo FX-991CW que es súper útil a nivel medio superior y universidad. Así que pues toda la información como siempre de esta calculadora te la dejo abajo en la caja de descripción. Sin más comencemos con la clase. Sumatorias definidas Veremos las sumatorias definidas de i, de i a la 2 e i a la 3. Pero recuerden que este vídeo pertenece a esta lista de reproducción que si no has visto te la dejo aquí en un link y en la caja de descripción abajo para que vayas a ver todos estos vídeos donde vimos la definición de sumatorias, diferentes propiedades de sumatorias que todo eso va a ser súper útil para este vídeo. Pero comencemos con la primera sumatoria definida. Todas estas sumatorias definidas que vamos a observar aplican para todo valor inicial de 1 en nuestro índice de sumatoria. Es decir que esto sólo va a ser válido si i comienza desde 1 hasta un valor n. Cuando tengamos esto de i, la sumatoria nos dice que esto es igual a comenzamos por el valor de i equivalente a 1, 1. A eso sumamos, ahora el valor de i va a ser 2, así que tenemos más 2. A eso sumamos, ahora el valor de i es equivalente a 3, por eso ponemos más 3. A eso sumamos, esto continuaría con el valor de i equivalente a 4, etc. Por lo tanto, siempre esto va a llegar hasta el valor de n-1. Por ejemplo, si llegara esta sumatoria hasta el valor de 9, pues sería 9-1 más 9, que es el límite superior. Es decir que esto sería equivalente a 8 más 9 si el límite superior fuera 9. Es una regla general de esta serie de sumas. Y es así, a través de esta expresión de serie de sumas, que llegamos a la conclusión y definición de que siempre que tengamos esta sumatoria, va a ser equivalente a la división de n multiplicado por n más 1 entre 2. ¿Cómo se llega a esta relación? Lo podemos ver en siguientes videos. Pero nos sirve muchísimo algo que ya vimos, que es inducción matemática en este canal. Pero ahora no nos enfocaremos en cómo encontrar esta relación, sino hay que saber que esta sumatoria es equivalente a esta expresión. Por ejemplo, si n fuera equivalente a 2, entonces esto sería equivalente a 2 por 2 más 1 entre 2, sustituimos por el valor de 2 a n donde aparezca, simplificando esto es equivalente a 2 por 2 más 1 que es 3 dividido entre 2. 2 por 3 en el numerador es 6 dividido entre 2 y 6 entre 2 es equivalente a 3, eso aplicando la fórmula. Pero aplicando las sumas tradicionalmente, el primer valor que toma a i es a 1, así que escribimos a 1, y a eso sumamos el siguiente valor de i que es 2, en lugar de tener a i lo sustituimos por 2, hasta qué número llegamos en el índice, hasta el valor de 2, y como ya llegamos quedaría 1 más 2, y 1 más 2 es equivalente a 3. Con esto podemos comprobar que esta relación es válida. Pero bueno, esta primera sumatoria definida por esta relación resulta algo fácil, pero ¿qué pasa si tuviéramos la sumatoria desde i igual a 1 de i al cuadrado hasta un valor de n? Bueno, pues la serie de sumas quedaría como el primer valor de i es 1, así que sustituimos por 1 al cuadrado, a eso sumamos, ahora el siguiente índice es 2, donde tengamos a i lo sustituimos por 2, quedando 2 al cuadrado, a eso sumamos, el siguiente valor no sería 1 ni 2, sería 3, donde tengamos a i lo sustituimos por 3 al cuadrado, y así hasta llegar al valor de n menos 1 al cuadrado, más n al cuadrado. ¿Por qué? Nuevamente, ahora si n fuera equivalente a, por ejemplo, 5, quedaría 5 menos 1 al cuadrado más 5 al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Es una forma de simplificar esta serie de sumas, pero llegamos a la sumatoria definida, que es que cuando tengamos esta sumatoria, la expresión es equivalente a esta, n multiplicado por n más 1 multiplicado por 2n más 1, todo eso dividido entre 6. Podríamos hacer un ejemplo para verificar que esto es válido, sin embargo, confíen que así va a ser, de igual manera. Ahora si tuviéramos i a la 3, tendríamos la suma de, ahora todo esto elevado a la 3, ¿cómo lo venimos haciendo? Pero su sumatoria definida sería la siguiente, n multiplicado por n más 1, todo eso dividido entre 2, y todo eso elevado al cuadrado. ¿Existen más sumas definitorias? Sí, para i a la cuarta, para i a la quinta, etc. Pero son estas las más comunes, y es por eso que hay que aprendernos estas sumatorias definidas como fórmulas, y que nos van a ser útiles para diversos ejercicios. Por ejemplo, tenemos el siguiente ejercicio, donde vamos a aplicar tanto las propiedades de las sumatorias que vimos en el video anterior, de esta lista de reproducción, que ya saben, está en la caja de descripción abajo, como estas sumatorias definidas que acabamos de ver. Para el ejemplo tenemos la sumatoria desde i igual a 1 hasta 30, ¿de qué? De 5 por i multiplicado por i al cuadrado más 1. Podríamos hacer nuevamente la iteración de donde tengamos a i, lo sustituimos primero por el valor de 1, a eso sumamos, la sustitución de i por el valor de 2, a eso sumamos, la de 3, etc. hasta llegar a 30. Pero como pueden observar, cuando complicamos a la sumatoria, estas operaciones a mano resultan bastante difíciles. Es por eso que usamos álgebra y las diferentes propiedades de las sumatorias que hemos visto en este curso. Así que lo que vamos a hacer primero va a ser simplificar esta expresión, ¿cómo? Realizando la multiplicación de 5i por el primer término, más este 5i por el segundo término, quedando de la siguiente manera. Mantenemos nuestra sumatoria tal cual y ahora sí, 5i por i al cuadrado nos quedaría 5i al cuadrado por i y al cuadrado por i es equivalente a i al cubo o i a la 3. Y a eso sumamos, ahora multiplicamos 5i por 1 que es equivalente a 5i. Como lo vimos en el video de las propiedades de las sumatorias, si tenemos la suma de dos elementos dentro de la sumatoria, podemos dividirlo en dos sumatorias diferentes. Así que hacemos uso de esa propiedad, quedando la sumatoria completa del primer elemento, 5i a la 3. Y a eso sumamos la sumatoria tal cual, pero ahora del segundo elemento. Podemos aplicar otra propiedad que ya vimos de la sumatoria, que es la propiedad número 2, cuando tenemos un número constante multiplicado por el resto. ¿Qué hacíamos? Sacamos ese número constante, en este caso es 5, 5 como multiplica a todo y 5 es un número constante, sale de la sumatoria multiplicando a la sumatoria. Mismo caso con este 5 que multiplica ahí, quedando 5 que sale de la sumatoria multiplicando por la sumatoria de el resto y a la 3. Mismo caso con lo siguiente, a eso sumamos, este 5 sale de la sumatoria y queda multiplicando la sumatoria, quedando 5 por la sumatoria tal cual de el resto, que sería i. De esta manera podemos ver que tenemos la sumatoria de i a la 3 y la sumatoria de i, con lo cual podemos hacer uso de nuestras sumatorias definidas, tanto de i a la 3 como de i, que resultó en estas expresiones. Así que lo aplicamos. Esto es equivalente a, primero vamos a enfocarnos en la primera sumatoria. Tenemos un 5 que va a multiplicar al resultado de la sumatoria, es decir, que esto es igual a 5 por el resultado de la sumatoria. ¿Y cuál es el resultado de esta sumatoria? Tenemos la sumatoria desde i igual a 1 hasta 30, de i a la 3. Y como vimos que la sumatoria de i a la 3 es equivalente a esto, escribimos todo esto, pero conocemos el valor de n, así que donde tengamos a n lo vamos a sustituir por el valor que es de 30, quedando 30 multiplicado por 30 más 1, todo eso dividido entre 2, todo eso elevado al cuadrado. Así de simple. Ya tenemos esto tal cual y multiplicado por 5. A eso sumamos, nuevamente tenemos el 5 que multiplica a toda la sumatoria y tenemos la sumatoria desde i igual a 1 hasta 30, de i. Y la sumatoria de i, como ya vimos, es n multiplicado por n más 1 dividido entre 2. Pero conocemos el valor de n, así que en lugar de escribir a n, escribimos el valor que es de 30, quedando 30 por 30 más 1 dividido entre 2. Y así de fácil. Ahora simplificamos. Esto es equivalente a... Realicemos las operaciones dentro del paréntesis. Primero tenemos 30 más 1 que es 31. 31 por 30 es equivalente a 930. Eso queda dividido entre 2. Todo eso elevado a la 2. A eso sumamos 5 multiplicado por, nuevamente, 30 más 1, 31. 31 por 30 es 930 dividido entre 2. Simplificamos la división. 930 entre 2 es equivalente a 465. El resto lo dejamos tal cual. 5 por 465 elevado al cuadrado. A eso sumamos 5 multiplicado por 465. Hacemos este cuadrado. 465 elevado al cuadrado es lo mismo que hacer 465 por 465. El exponente nos indica cuántas veces multiplicar por sí misma la base. Multiplicamos 2 veces por sí misma a 465 que nos da un resultado de, usando calculadora, 216,225. 216,225. Todo eso multiplicado por 5. A eso sumamos 5 por 465 que es 2,325. Nos falta hacer esta multiplicación. 5 por 216,225 es equivalente a un número muy grande que es 1,080,1,125 y a eso sumamos 2,325. Realizando esta suma obtenemos el resultado de 1,083,450 que es el resultado de esta sumatoria. Es un número muy grande pero gracias a las sumatorias definidas y a las propiedades de la sumatoria podemos realizar el cálculo mucho más rápido y simplificado. Pero ahora utilicemos la calculadora Cassio-Class-Wiss para comprobar este resultado. Dentro del menú de Home nos vamos a Calculate. Aquí presionamos el botón que tiene arriba la palabra Catalog. En Func Analysis nos vamos hacia adelante y en Summation damos Ejecutar. Aquí escribimos a nuestro ejercicio pero como pueden observar el índice aquí es llamado X en lugar de Y como lo tenemos en nuestro ejercicio pero el nombre de la variable no altera el cálculo. Lo único que hay que hacer es que en lugar de escribir a Y como lo tenemos aquí en donde tengamos a Y lo sustituimos por X y así de fácil. Quedando entonces 5 multiplicado por X entre paréntesis X elevado al cuadrado y a eso sumamos más 1. Cerramos paréntesis y cerramos paréntesis. Ahora en cuanto al límite inferior comienza desde Y igual a 1 es decir X igual a 1 y termina hasta el valor de 30 damos ejecutar y nos aparece este resultado 1.083.450 y así de fácil comprobamos que realizamos bien nuestra sumatoria con apoyo de las propiedades de las sumatorias y las sumatorias definidas que acabamos de aprender pero estas no son las únicas sumatorias definidas hay más así que continúa viendo la lista de reproducción porque continuaremos aprendiendo y profundizando más en temas de la sumatoria espero te haya gustado y sido útil este video si fue así no te olvides de dejar tu like que con eso me apoyas muchísimo también suscribiéndote al canal de YouTube Pasos por Ingeniería y también viendo la lista de reproducción que aparece en pantalla del curso completo completamente gratis sin más nos estamos viendo en una siguiente clase bye